Hola, estás en la tercera unidad de este MOOC, en la que se abordan dos temáticas fundamentales, el modelo pedagógico Flipped Classroom y los entornos personales de aprendizaje. Esta unidad consta de cuatro bits, en ellos veremos qué es y en qué consiste Flipped Classroom, los pasos a seguir para implementarlo en el aula y las herramientas que facilitan este proceso, qué se entiende por PLE, entorno personal de aprendizaje, y cómo construirlo y mejorarlo para seguir aprendiendo en la red. Para la evaluación de esta unidad, se tendrá en cuenta la participación en las dos tareas propuestas que encontrarás después de visualizar los contenidos. Sigue las instrucciones y ayúdate de los recursos de apoyo para realizarlas.